No, 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 Blue no, tú sabes que no Papi pero yo hice swing, mira el swing Vamos a estar haciéndole debut a mi jugador favorito actual Aaron el juez Josh Así que si tú quieres ver este partido, esta buena carta, esta nueva carta del mes En leyenda, la alta dificultad Quédate viendo este video cada segundo Si te gusta, deja tu like Si no te gusta, deja tu like Si te gusta, comenta Si no te gusta, comenta Y si te gusta y te encanta, activa la campanita, te ven el gameplay Y como si fuese poco, aquí tienes la carta de Aaron Josh 112 contacto contra derecho 101 contacto contra zurdo 125 de power contra derecho y contra zurdo 54 de visión 112 de disciplina y 125 de clutch Y vienen todas estas estadísticas defensivas, me entiendes Como que vamos a romper, vamos a romperlo Voy a intentar, no sé Así que como si fuese poco Luis Arae acaba de entrar a mi directo y envió a 2.000 estrellas Y el chat me dijo, ¿por qué no pone a Luis Arae? Junto con el debut de Aaron Josh Y vamos a hacerlo Así que tiene 125 de contacto contra derecho 125 de contacto contra zurdo 96 de power contra derecho 88 de power contra zurdo Vamos a ponerlo segundo bate Tito Kayak, primer bate Segundo Luis Arae Y tercero Aaron Josh Así que no te pierdas cada segundo de este video Ok, me voy a enfrentar a Bob Gibson La buena noticia que es derecho Y este parque Ok, 36-7 tiene este caballero ¡No! Mira baby Te voy a decir un par de cosas que tengo en la mente Yo sé que tú estás aquí en mi directo Pero estoy hablando con el Luis Arae virtual Yo necesito ¿Ok? ¿Me entiendes? Que el Luis Arae virtual Sorprenda Al Luis Arae en realidad Te corre, te corre Vamos a darle baby ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué clase de pincheo! ¡No! ¡Se morir! Ni que hablé Ni porque hablé con él ¿Tú sabes qué? Lo peor no fue que me ponché Lo peor fue que me ponché Sin tirarle ¡Vamos! Que tiene un slum Como ahora, ¿me entiendes? ¡Vamos! ¡Exacto! Ve, Luis ¿Viste? Ustedes no confían en mí, chat Luis Arae confía más en mí Todavía quedan tres turnos Mínimo Mínimo Chipper, papi Trátame bien, mi rey Vamos Vamos, yes, sir Ok Yo creo que lo repuse Yo me ponché dos veces Y yo ponché a mi oponente tres veces ¡Aaah! ¡Aaah! ¡It's back! ¡Back! ¡Back! ¡Y! ¡Riz! ¡Gone! Balando, vamos ¡Sí! 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 ¡Ya, ya! ¿Te entiendes? Estoy cayendo en ritmo Estoy cayendo en ritmo Estoy cayendo en ritmo ¡Bro, ¿qué es, negras? Gracias a compartir No me deja caer a Gibson Compartiendo solo, chat No, 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 no No, 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 no Thank you ¡No! ¡Hombre en primera! ¿Qué tú me dices, Blue? Cabrón, eso era bola, mi rey Está bien, está bien Sí, sí, estoy leyendo Estoy leyendo Que esto... No, no tiene absolutamente nada para mí, baby Clase de picheo Bueno Está bien, está bien 1-0, chat 1-0, 1-0, 1-0 Me corre, me corre Me corre ¡Hacho, vamos! ¡Nieta! Dale Vamos ¡Vamos, puñeta! La estoy reponiendo ¿Ves? La estoy reponiendo, chat Ok Clase de picheo Pero Josh, ¿qué tú haces? Buen batazo, bro ¡Vamos! Está bien Está bien Me dio un doble Pero llegamos 6K En verdad fue buen swing No te voy a mentir Fue buen swing Ese cambio me molesta demasiado No, 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 no Blue, no Tú sabes que no Papi, pero yo no hice swing ¡Mira el swing! Toma Toma Vamos Para segunda Para segunda Para segunda Para segunda Para segunda Vamos Vamos Cabrón Me tiró 5 bolas malas 5 bolas malas Me tiró No La creta Wow Papi Dragita Tú tienes Ese left kick Bien malo Vamos Llegale a Harper Si tú le llegaste Tengo un grajeo Papi Como que era un grajeo Mijo Cuando hablo mal de ellos Ea Y cuando hablo con ellos Le ha dado Dos buenos batazos Posiblemente están esperando Que pase algo Que se yo No, en verdad No sé No sé qué palabra usar Porque histórico ya está siendo histórico Me entiendes Que sea tanto supercharge en un año Como Ahora este año Tiene una Monlee Y creo Y si no me equivoco Que alguien me corrija Tres supercharge En este año Y lo que llevamos son Cuanto Tres meses casi Esa me encanta Baby Me siento bien Cachondo Hombre en tercera Hombre en segunda No hay out No, 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 no Gracias Blue Cabrón Le esperé bien Ah no Si yo me iba a pagar Un 100% Dos veces entonces Vamos bien Chas Vamos Sofé quieto en primera Vamos Ok Yo tenía que aprovechar Esa resta Cabrón Ese cambio Está demasiado Muy spicy Tengo que bajar Para Miami Tengo que hacer un date Con Hernan El manager El director manager De los social media Que yo lo conocí Super a fuego Él es Él es cubano ¿Verdad? Ya iba hablando del tema de Messi Que tú me dices El precio Si papi Vi que estaban 30 y pico 40 y pico Y ahora subieron los precios A 400 para allá arriba Y también El este Papi Tú tienes que sacarlo en segunda Mi rey Ah no Pero es que es una animación Muy lenta Este También Los seguidores En Instagram No no Pero ahora mismo Seattle Buen patazo No te imaginas que me la robe Fuck Fuck Que fue algo que yo había 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 Propuesto Vamos para allá Para Miami 100% Toma Ay 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 Que clase de picheo Eso es he Eso es he Eso es he Eso es he Ha hecho papi Claro que sí Seguro que yes Claro que sí Ese picheo era el que era Cinco horas en kick Mañana Vamos O sea todavía no se saben los guidelines Para poder ganar 36 dólares en kick No sé si el El chamaco entró a mi directo Vamos juez Vamos mi amor Lígale Lígale Y es el tercero Con uno de atrás Eso es un triplo Skips in Y excelente Light drive Nice Gracias Gracias Te amo Y siento que le está Le está dando muy bien Pa Dos puñetas Vamos En verdad que ese cambio Lo vi muy bien Vamos A verlo Ahí lo puso otra vez Un picheo O sea yo siento que Él está viendo muy bien Los lanzamientos Siento que está Haciéndolo muy 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 bien No sé por qué salió rojo Porque eso no se ve a coger Doble play papi Vamos Yo vi a ti Vamos Si Blue Claro que yo lo vi Papi yo lo vi Yo lo vi Yo vi esos strikes mano Arrae 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 Ah hecho que lindo Ese doble play Que lindo Vamos Vamos Por qué no se tira el piso Clase de picheo Cabrón Wow Se cambia No lo veo Ustedes no están entendiendo Olvídense de la visión De Aaron George Eso es para darle Fau a la bola El contacto Es lo que hace el piciar Grande o chiquito Vamos a ver Vamos a ver Como ustedes se comportan Aquí en bajita Low key Gracias Juan André Por esa compartida No me dejan El Velázquez Compartiendo solo También chat Mañana Allá en kick Vale Este He podido tener Así un contacto Con 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 Arae O sea Yo conocí a Luis Arae En Los Ángeles Cuando le hice Cuando yo le hice Varias preguntas En la alfombra roja No sé cuánto Ustedes se acuerdan Y yo hablé con él Y le dije Pues que yo conocí a Flaco Y que Entiendo De que yo era para el Flaco Y eso Vamos Vamos chat Vamos 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 Esto va a ser interesante Vamos ¿Qué? ¿Qué? Si ustedes se dan cuenta Ahí Yo Posiblemente Pude haber faliado La bola En los dos últimos picheos Como no tiene visión No hice foul La visión Es importante Para seguir batallando En el turno El bate Realmente No me han tirado Ni un buen picheo En contra de Aaron Judge Ni uno Cuando saco el más tiempo Es para mis suscriptores Los que están suscritos Al canal Y pagan la membresía Y todo Y apoyan el canal De una forma distinta Te lo juro Que pensé Que iba a caer Ahí Bien rica Gracias por esas 500 estrellotas Aria mi amor Bendiciones para ti Bendiciones para tu familia Mi amor Vamos Me encanta Baby Me encanta Movió el P6 Demasiado Creo que Cuando el juego Estaba jugando Y sentía que la liga Subía a nivel leyenda Fue que Fue que Manuel Bye bye baby Por asqueroso A mi 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 Un patazo Baby Papi Aaron George Tu me dices Bueno Mike Papi Que hay Vamos Arraje Termine juego Arraje Termine juego Arraje Termine juego G Fucking G Te inundado El dogado El dogado Parece inundado Verdad Ok Bueno Sé que no fue Como esperaba El debut De Aaron George Pero La razón fue Porque Luis Araje Llegó a mi directo Y opacó Opacó El debut De Aaron George Y él hizo Dos doble plays Super importante Uno en un momento clave Y al final Y se fue de 4-2 Yo creo que Este título va a ser Luis Araje Opaca El debut De Aaron George En Ranked Season En dificultad leyenda Así que Si te gustó este video Deja tu like Suscríbete Activa la campanita Que te veo en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!